Ramstein tomó la ciudad de México por asalto, no solo por la espectacularidad de sus conciertos este sábado y domingo que pusieron al público con una euforia pocas veces vista. También los ganadores de la promoción de nuestro programa pudieron vivir una experiencia inolvidable que incluso el grupo lo agradeció. El viernes por la mañana nos fuimos al Psycho Gotcha. Este campo de batalla permitió entrar en contacto con estos alemanes que estaban más divertidos que nosotros. Y esta es la historia. Estamos aquí en el Psycho Gotcha con Ramstein que ya está en México y que van a estar tocando. Bueno, de hecho esto lo van a ver después de que haya pasado el concierto, pero finalmente ya están estos señores en México después de una larga espera para todos sus fans. Vamos a platicar con ellos. Se disfrazaron de Gotcha porque estamos a punto de hacer todo lo que es el Gotcha. ¿Cómo va la gira? ¿Han estado de gira? ¿Por cuánto tiempo y por cuánto más seguirá esta gira? Estamos ahorita ya un buen tiempo en el tour. Ya viajamos un buen tiempo en el tour y estaremos en tour hasta diciembre casi en todo el mundo. Estamos, creo, la primera vez contentos con la realización de este disco. Tenemos la sensación que es lo mejor que hemos hecho en comparación con lo que hemos hecho antes. Y este álbum ha funcionado bastante bien en varias partes del mundo. Tenemos un muy, muy buen sentimiento con esta producción. Había muchas personas y estaba realmente preocupado que decían que querían enfrentarlos y romperles la cara por tener ideología neonazi y creo que la gente tiende a confundir mucho esas cosas. Quiero quedar muy claro que nosotros no tenemos que ver nada con esta mentalidad y hemos querido apartar esa imagen, esta imagen de nosotros y toda la imagen que estamos manejando en el escenario va en otra dirección y lo repito y no tenemos nada que ver con la escena de la derecha. Y bueno, nosotros continuamos. Échenle un ojo porque ahorita van a ver cómo se juega esto. ¡Ves que chus! Bueno, ya acabamos. Ya se acabó el Gocha aquí en el Psycho Gocha. Gracias muchísimo a Ramstein, a la gente de Universal y por supuesto a la gente del Psycho Gocha por habernos permitido hacer todo este rollito aquí. Ya les firmaron autógrafos, tarolas y todo lo que tenían por aquí estos chavos, pero bueno, mira, ¿eh? Para que no digan que no hay aquí. Pero en fin, nosotros ya nos vamos. Pásenla bien, seguimos en medio del espectáculo.